Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Draco y este es un vídeo un poco introductorio para un curso nuevo que estoy realizando de tatuaje y bueno, si vienes de Procreate no te asustes, seguiré subiendo tutoriales sobre Procreate ya que es una herramienta de trabajo muy importante para el mundo del tatuaje y nada, como que este canal voy a hablar un poquito de arte en general ya que soy licenciado en Bellas Artes y estoy siguiendo estudiando máster para ser profesor de arte y dedicarme a esto quiero ir explicando todo lo que he ido aprendiendo entonces, si estás interesado o interesada en aprender a tatuar y no tienes ni idea, no te preocupes ya que este curso va a ser un curso desde cero es decir, como si no hubierais, no supierais absolutamente nada de tatuaje, no tengáis ningún tipo de miedo yo os lo voy a ir explicando poco a poco, muy desglosado y de esta manera podréis aprenderlo de forma mucho más rápida y mucho más fácil el curso consta de 11 módulos que iremos aprendiendo poco a poco y bueno, no voy a hacer un vídeo por cada módulo eso es imposible, lo que voy a hacer va a ser coger y en el vídeo voy a poner módulo número 1 y entonces voy a poner qué temática es y a partir de ahí habrá una serie de vídeos que será vídeo 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2, etc. de ese módulo 1 entonces, voy a proceder a mencionar todos y cada uno de los módulos para que tengáis una idea un poco general de cómo va a ir el curso y no solo eso, sino que este mismo vídeo, si has entrado y el curso ya está subido y ya está terminado os dejaré en cada punto del vídeo un enlace para dirigirte a ese tema en concreto que te falte por ver o que no hayas visto o lo que sea muy bien, vamos a ello el primer módulo de todos es sobre la historia del arte de tatuar y es que creo que es esencial saber un poco dónde viene todo esto si nos queremos dedicar a ello tenemos que saber el origen del tatuaje y todas las herramientas que se utilizan explicaré en el primer módulo su origen y la evolución que ha tenido el mundo del tatuaje en nuestro planeta ya que en cada región del mundo se tatuaba de alguna forma distinta y también hablaremos sobre la pintura corporal aquí entraría también el maquillaje y hablaremos un poquito también de la historia del piercing en el segundo módulo hablaremos sobre la evolución de la técnica del tatuaje en el módulo 3 y en el que la gran mayoría de gente directamente va a saltar es sobre la máquina de tatuar hablaremos sobre la máquina de tatuar y los tipos de máquinas que existen el módulo 4 también es muy importante ya que vamos a hablar sobre los tipos de tinta, los tipos de aguja y los diferentes materiales que se utilizarán para proceder a hacer un tatuaje en el quinto módulo hablaremos sobre la piel ya que es nuestro lienzo el órgano más grande de todo el cuerpo y bueno hablaremos también de las capas, hablaremos de los tipos de pieles que hay las zonas que usualmente son más dolorosas y de esta manera conoceremos un poquito más nuestro cuerpo en el módulo número 6 que es uno de los más importantes sino el que más hablaremos sobre la seguridad y la higiene de los procesos de tatuaje en el módulo número 6 hablaremos de la responsabilidad civil un poco de microbiología básica también hablaremos sobre enfermedades de transmisión hemática y enfermedades de transmisión cutáneo-mucosas hablaremos también de desinfección, asepsia y esterilización y preparar muy bien la zona de trabajo en el módulo número 7 hablaremos un poquito de todo ya sería la preparación del tatuaje aquí empezaríamos con el dibujo hablaríamos sobre un poquito el estilo de dibujo colores, composición, la zona del cuerpo en la que se va a tatuar un poquito de todo en el módulo número 8 hablaremos sobre la colocación del tatuaje en el cuerpo y el diseño del tatuaje en concreto en el módulo 9 hablaremos sobre los estilos de tatuaje que existen hablaremos sobre los significados, los estilos, la etimología que tienen el origen que tienen básicamente un poco para saber también un poco de simbolismos y saber qué tatuajes queremos hacer y cuáles no en el módulo número 10 hablaremos sobre la atención al cliente y es que cuando venga nuestro cliente tendremos que preguntarle qué tipo de diseño quiere si nos permite tener un poquito de libertad para hacer un diseño nuestro y propio y que no lleve lo que lleva todo el mundo que ha copiado de internet y hablaremos sobre la sesión de tatuaje, el día del diseño previo precios y todo lo que conllevaría este tema y finalmente en el módulo número 11 hablaremos sobre cómo construir, cómo fabricar cómo darle vida a tu lugar de trabajo y cómo hacer un estudio en condiciones el plan de negocio, los permisos de legislación, familiarios, documentación, etc. y bueno, evidentemente haré vídeos que no serán del curso en el cual hablaré sobre el mundo del tatuaje en general ya sea reaccionando a tatuajes vuestros, viendo tatuajes de internet hablando sobre cualquier noticia que haya sobre el mundo del tatuaje y poder explicaroslo y también pues para que me deis vuestra opinión y vuestras preguntas así podré solucionar algunas preguntas que tengáis realizando un vídeo que a lo mejor no tenía planteado hacer pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy que os haya animado a empezar a tatuar y si es así, pues nada nos vemos en el próximo vídeo adiós